Estoy viendo Que son todos los chicos que a lo largo de todo este principio de Jauría Nos están siguiendo a través del Facebook y bueno, y a los recitales y están acá Y son 10.000, uno por uno los cuentan Casi esperado Bueno, vamos a hacer algo Gracias, gracias a los chicos de IRA que nos prestaron las cosas Y que tocaron acá Así que bueno Desea lo que Dios quiera, chavales ¿Qué onda? ¿Qué querés? Y de O'Hilmes, sí Llegamos pensando en la potencia del Valle Cacha aquí Y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin Indios que me resistieron 130 años con valor Los guardiares de la tierra contra el colonizado Desterrados de su dios Desterrados de su dios Su creencia natural Los fueron destituyendo Con torturas y maldad Obligados a marchar Y de Valle Cacha aquí en el que es un Hispano Y de las penas de la ciudad Y de Valle a la ciudad Conocenso mi vida y sin raza manda a preservar Y los firme infinitos cada noche vuelven a brillar Reencarnados en estrellas Desde el cielo nos verán Desterrados de su Dios Su evidencia natural Los fueron destituyendo Conocenso mi vida Obligados a marchar Que se vaya a la ciudad Vencidos de hambre y sed Pero no nos deja más ¡Adiós! ¡Gracias!